Muy buenas a todos, soy SpartanTécnico y estamos en un vídeo informativo sobre el canal, no sobre la Tu30 ni nada. Estaréis viendo imágenes de fondo sobre la próxima actualización, porque también quería comentar un par de cositas. Bueno, lo primero, en el canal el horario va a seguir el mismo de siempre, martes, jueves y sábado vídeos. Quizás algún vídeo extra los viernes y los domingos. Bueno, eso ya sabéis que es eventualmente lo que toca. Voy a empezar a hacer dos nuevas series, una ya la empezasteis a ver, que es la Sith de la semana. Va a haber una pequeña modificación y va a haber dos Sith o tres en ese vídeo. Quiero que sea un vídeo algo cortito y que digáis, voy a ver qué Sith subió Spartan y por ejemplo diga, mira, una con una aldea super guay o una con unas montañas. Bueno, más o menos, quiero que sea un vídeo rapidito y fresco. Segunda parte, quería hacer, ya grabé el primer episodio, que lo tendréis el sábado, de Construyendo con Spartan. Va a ser totalmente creativo, ¿vale? Y va a ser una Sith que, bueno, que he escogido al azar simplemente, pues me he metido y digo, pues esta, no hay más. En el primer episodio, pues he empezado el hall de lo que va a ser la casa. Va a ser una casa subterránea, pero bueno, no digáis, va, este episodio es un rollo o no me gusta lo que estás construyendo. Quiero que sea bastante interactivo y que me digáis, oye, pues mira, esta parte pues no me gusta y pues podrías, podrías cambiarla, igual quedaría mejor, ¿vale? Ir cambiándolo y bueno, pues según lo que me vaya gustando, ir modificándola. No solo va a ser una casa subterránea, va a haber torres, va a haber graneros, va a ser como una pequeña villa y bueno, pues así aprenderemos todos a construir, yo, mejorar, vosotros aprender a construir algunas cositas o mejorar algunos detalles y bueno, pues así poder ir mejorando todos poco a poco y con buen pie. Yo creo que esa serie la podría subir una vez a la semana o una vez cada dos semanas. No quiero presionarme, o sea, cuando venga la inspiración pues grabaré. Y bueno, pues no lo sé, espero que os mole, ¿vale? La verdad que me gustaría que lo apoyarais bastante si os gusta y que dejéis vuestro comentario. También quería deciros un par de cosas sobre la actualización. Me ha llegado un par de rumores de que iba a salir en diciembre, ¿vale? O sea, que íbamos a estar en noviembre con nuevas fotos y nuevas noticias. Para mí me viene bien porque realmente tengo más visitas en los vídeos de la Tu30 y estas cositas. Pero la verdad me viene bastante mal, o sea, bien y mal. O sea, es un... sí, pero no. Porque me apetece y tengo muchísimos hype sobre la actualización. Y bueno, pues... pues la verdad que la quiero ya. Y no sé si tengo algo más que comentaros. Creo que... que no. Ah, sí. Quería hacer otra serie, ¿vale? Esta no es querer hacer otra serie, es también hablar un poquito sobre el mundo suscriptor. Porque creo que voy a grabar un vídeo más en ese mundo. Y lo siguiente será en otro nuevo mundo, ¿vale? Será en el mundo de Survival, ¿vale? Lo que viene siendo el mundo de Survival. Ahí será el nuevo mundo suscriptor. Pero esto será cuando yo actualice a la Tu30. O sea, cuando salga la actualización y cree otro mundo, pues mundo suscriptor se pasará al mundo survival, ¿vale? Y ahí, pues, podremos seguir construyendo y hacer algunas cuantas cosas. La verdad que espero que os haya gustado estos pequeños cambios. Es un vídeo que, bueno, la verdad que me gustaría que apoyaréis en los comentarios con vuestra opinión. Y que la verdad que en este vídeo, en este tipo de vídeos, sí que la necesito. Porque, bueno, son vídeos que, bueno, me gustaría saber qué opináis, ¿no? De las nuevas ideas. O que no os gustaría. También quiero deciros que Battlefield 4 tendrá un hueco en mi canal y será una o dos veces a la semana. Igual que Mundo construyendo con Spartan. Así que nada más, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo informativo, ¿vale? Sé que son dos vídeos cortitos, ¿vale? El martes y el jueves. Pero, bueno, el sábado tendréis construyendo, que será nueva serie. Y quizás tendréis algún vídeo extra. Nada más. Espero que os haya gustado. Si sabéis, podéis darle a like. Suscribiros para más. Compartirlo con vuestros amigos, que es muy importante. Y no os olvidéis de pasaros por la cajita de comentarios a dejar vuestra opinión. Así que nada más, chicos. Hasta la próxima. ¡Chao, chao!